hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy les traigo otro videito de cómo manejar estas máquinas pero a veces me dicen que explique otra vez y bueno pues yo le complazco a mis suscriptores uno o dos comentarios quieren que le haga otro vídeo se los hago y si me ven toda la cara media estresada es porque estaba trabajando en la oficina y dije yo no voy a salir un ratito afuera para relajarme y hacerle un videito a mis suscriptores ya que me la han pedido son estos son máquinas grandes miren pero como pueden ver estos son máquinas grandes pero primero vamos a enseñarle y bueno como pueden ver hay de dos clases de máquinas de las grandes que agarras doble paleta y hay de las pequeñitas que sólo a las una paleta el vídeo que le voy a hacer es de las máquinas grandes como pueden ver ok bueno lo primero que vas a hacer es cuando te subes una máquina es tenemos cámara subes y te paras así lo voy a enseñar se mira muy bien así los pies miren así tienen que estar los pies adentro de la máquina ya que no puedes andar así porque si vas a una entrevista y te vas con los pies así automáticamente saben que no sabes lo que estás haciendo vamos a poner esto aquí y a aquí está el vídeo como se tienen los pies así y otro así te vas a entrar en una máquina si estás así te van a bajar de la máquina pues así ya después que tiene los pies bien puestos la máquina se agarra así miren con el tener un pie bien puestos abajo la máquina se agarra así y se agarra esta agarradera donde están los controles voy a bajar la cámara ok se agarra así miren ok ahora vamos a prenderla porque vino un chamaquito que ya sabía manejar y se agarraba de acá así no pueden mover toda la máquina de aquí para tener fuerza la máquina y poderla girar ahora la vamos a prender para prenderla muchos traen una llave pero aquí se robaban mucho las llaves y ya no había llave para las máquinas a todas le pusieron un switch el switch es así miren prendes voy a prender todas las luces cuando apaga y prende otra vez y haga ese pitido quiere decir que ya la máquina está listo y disculpe por ese ruido porque las máquinas están están cargando pero ya me voy de aquí ok así es cuando tú prendes la máquina y simple me voy a mover de aquí para poder la otra ok ok esta otra máquina miren esperemos que haya luz aquí ok se escucha todavía el ruido pero muy poco lo que estaba diciendo es que ya para que te mueves miren prácticamente este es el volante tú iras para allá se va para allá si eras para acá prácticamente este es el volante de tu máquina ahora como funciona eso esta es la maquina mas simple que puede pitido este es el conejito para cuando tu llevas jalando la maquina ya que este es el acelerador tu lo llevas asi y cuando aprietas el conejito este corre mas rapido ahorita va despacio pero no puedo apretar el conejito porque estoy grabando y este pero si tu vas manejando y le aprietas aquí la maquina corre mas rapido claxon cada intersección tienes que pitar y para subir la paleta bien subes suben las las cuchillas baja y baja las cuchillas subes suben las cuchillas eso es cuando tu levantas el pale usualmente cuando tu agarras un pale no lo levantas todo solamente levanta un poquito el chiste es que el pale se pueda mover y con esto bajas el mismo procedimiento lo tiene acá al frente cuando vas manejando así pita para salir y bajas tu paleta sub el mismo procedimiento ok miren esto lo tiene un poco al revés si tu vas manejando así esto es para bajar y este es para subir para bajar para subir para bajar para subir ok y que mas tiene esta maquina o este botón rojo a veces cuando tu vas picando orden la vas jalando así cuando picando una por una en el face pic que es el face pic es todo lo de abajo todo lo de abajo es para picar con un pale jack el exo pale jack y por equivocación se te viene y te pega así a tu cuerpo te la regresa para atrás mira te regresa para atrás mira viene para encima para ti y te pega la regresa para atrás mira es como que voy a ponerlo aquí la cámara ok miren a ver si mira tu vienes picando en este botón rojo te puede salvar que te quebran bien se pega se para la máquina mira se viene se para la máquina y bueno para que estamos haciendo un video tutorial aquí está mi camarada vente camarada te voy a grabar otra de las cosas que también cuando tu estás agarrando una paleta y no entra cuando iba así y si no entra esto le da fuerza para entrar una paleta que está muy apretada son dos clases de trabajo que hace este botón rojo si te viene encima de ti le pones el pecho lo que sea a este botón rojo la reempuja para atrás y cuando quieras y cuando quieres agarrar una paleta y no entra esto le da más fuerza como que le da un empujón más extra te puede ayudar un poco y prácticamente eso es lo que se hace con esta máquina así es como se para uno así así y así y así es como uno agarra la máquina arriba abajo oh mira ahora si le puedo enseñar cuando tu vas así corriendo y le aprietas el el conejito este corre más rápido muchos que ya han manejado esta máquina sabrán y bueno pues ya voy a acabar el video ya que la batería se está acabando y el teléfono no tengo más espacio bueno pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame dime que ay bueno dime que otros videos quieres que yo te te haga un video tutorial ya que aquí estamos para servirle bueno mi gente te cuídense Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video goodbye gracias